Dírate al río en la parte más profunda y el papá no te hundes si querés poder gritar. Dírate al río en la parte más profunda y el papá no te hundes si querés poder gritar. Dírate al río en la parte más profunda y el papá no te hundes si querés poder gritar. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo te extraño mi amor! ¿Por qué será? ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo te extraño mi amor! ¿Por qué será? ¡Me falta otra la vida sin atrás! ¡Cómo te extraño! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Me extraño tanto que voy a hacer! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No puede ser volver... a mí! A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero, te tengo que esperar Que si el destino me lleva hasta el final ¿Dónde algún día mi amor te encontrará? ¡Ay amor, mi bien! No tienes que volver a mí Y el timón, el dolor es fuerte y lo soporto Porque tú intentando en tu amor Quiero verte, tenerte y pensarte Y entregarte todo mi corazón Ay, 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 mi corazón ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡P进, cálp maxi, cálm moisir! Canta voz Por un caminito yo te vio a buscar Muy lejos caminé Y aquí yo te encontré Por un caminito yo te veo a buscar Muy lejos caminé Y aquí yo te encontré Hoy me encuentro muy bonito porque soy muy puente No porque son ya idéias para mí toda la vida por un caminito yo te voy a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré por un caminito yo te voy a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré tu quieres una sonrisa constatiosa y quieres una figura celestial tu quieres una sonrisa deliciosa pero tu pelo es un beso es un beso no es peñada no es peñada es peñada es peñada y a ver este palito arteo que dice si A ver, te buscaré, cariño por todas partes No parás de encontrarte, yo necesito tu amor Te buscaré, el día que yo te encuentre Será todo diferente, podré cantarle al amor Te buscaré, iré como un vagabundo Andando por todo el mundo Y un día te encontraré Te buscaré, el día menos pensado Me seguiré enamorando Y entonces podré cantar Y para la vida y para la vida Y para la vida y para la amor Y para la vida y para su vez Que en este mundo son lo mejor Y para la vida y para la vida Y para la vida y para su vez Que en este mundo somos los mejores